¿Por qué me dice que Wait Forget? ¿Qué hace esa mamada? ¿Va a llegar otra gente de live o qué? Tiene que verificar tu cuenta de YouTube Ay, mi amor, verificar mi cuenta de YouTube Ay, pero está maravilloso Pony, que yo fuera que Yo no soy No soy este Un influencer de fama internacional Para yo tener una Verificación Espere Espere a que se conecten A ver, vaya uno para adentro Ay, ya me, ya llegó uno Ya llegó uno aquí, ¿quién es? Pero mira, aquí abajo Se pone así, ¿por qué? Y ya me dio un like ¡Qué maravilloso! Hola, ladies, ¿cómo están? Aquí estamos en el YouTube ¿Pero por qué se pone aquí? Wait for the guests Ya llegó otra ¿Hola? Hola, hola, Petsicolas, ¿cómo están? ¡Ay, Dios mío santo! Van a decir Esta changa Está regacha en el YouTube Oiga, ¿me veo igual de culera? ¿De acá? Venga, me veo más linda En el YouTube A ver, vamos todos ¿Cómo te buscamos? Oh, me gustan como Carlos Ortiz, Chile Habanero Carlita Ortiz, Chile Habanero Ya tengo tres personas en el YouTube ¡Ay, con su puta madre! Ya rompí récord aquí Ladies, vamos a romper audiencia ¿Ok? Vamos a ser bien perros aquí en el pinche YouTube Hijo de la chingada Más perras que bonitas No podemos ser nosotros Me veo más negra acá Póngale más color Póngale más color a YouTube, por favor Que me veo muy negra No salen ni comentarios A ver, bestias, comenten Comenten en el YouTube A mirar sus comentarios Porque no aparece nada Ni tú te la perdonas Ya llegaron 11 en YouTube A la vez Vamos a hacer jamosas Vamos a brillar en YouTube, niñas Hay que brillar en YouTube A ver, niñas Hay que llegar a la cima del éxito Misabel dice que mi éxito es en YouTube Misabel dice que la cima del éxito es YouTube Que YouTube me espera el estrellato Vamos a hacer las alfombras rojas No deja comentar No No se puede comentar Como que estás Como que estás en YouTube Sí, grabé en la cama En el YouTube también Parece que no las deja comentar Están desactivados Porque pusiste que Lo vieran los niños ¿Neta? ¿Por eso? Entonces me salgo Y lo pongo A mí me gustan mayores Esos que llaman señores Ok Ok Y cómo gusta mamá para que se Estaba off Dese A ver Ajustes A ver Mira, ya llegaron 17 bestias Me dejaron sola aquí ya Ok Me voy a salir Y voy a ir A A A Poner nomás A mí me gustan mayores Esas para los niños Venga su puta madre Ay, vengo Espérame Vamos a salir de aquí Vengo 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 Vengo